Sobre la nueva ley de disciplina financiera que presentó al Congreso de la Unión el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dice que esto garantizará transparencia en la adquisición de créditos, además de eficacia y sanciones en el caso de que se presenten daños a la hacienda pública, como ha ocurrido en muchas entidades del país. Márquez está por solicitar un crédito y ya lo planteó el Congreso. Es importante su opinión al respecto. Esto dijo. El Congreso del Estado ya no les autorizó deuda a quien estaba solicitando literalmente hace unos meses. Y bueno, la iniciativa comprende de manera muy clara que aquellos municipios, estados que ya van de salida, pues no van a poder comprar una deuda. Sería irresponsable estar ejerciendo una deuda dos o tres meses antes de ir.